¡Sinceramente no entiendo por qué esta casa está vacía! O sea, yo llego a una casa y supuestamente tenían... O sea, se lo juro chicos, esta casa tenía muchas cosas Tenía un mueble aquí, una cama aquí, tenía la cocina por aquí Y ahora no tiene nada No tiene nada, y no tengo idea por qué no tiene nada ¿Ustedes creen que es Dani el que se ha llevado las cosas? O quizás es Timo, se las comió No tengo idea Díganle en los comentarios chicos, ¿quién creen que...? Ah, pensé que había roto la casa Díganle en los comentarios chicos, ¿ustedes quién cree que se ha llevado las cosas de la casa? Porque si no las encontramos a tiempo, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a...? Mala, ¿qué tal puerta? Es una puerta, es una puerta subterránea chicos ¿Qué quieres? ¡Ay, ay! ¡Esa puerta! ¡Esa puerta atiende! ¡Ay, ¿qué quieres? ¡Hola! ¡Ay, es Erick! ¡Hola! ¡Hola! ¡Erik! ¡Erik! ¿Por qué te vas? ¡Oye! ¡Erik! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Es que... ¡Es que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero! ¡Pero no te vayas! ¡Ven aquí Otas! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye! ¡Aquí estoy! Es que estaba en tu jardín Y... 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 Paseando Eh... Quería decirte que si ya te habías acordado de nuestra cita ¿Qué cita? Espérate ¡Eh! ¡Chicos! ¿Ustedes recuerdan que te... Que tenía unas... ¡Ay, sí, es cierto! ¡Tenía una cita! ¿Por qué no me... ¿Por qué no me dijeron? No me hicieron acordar en los comentarios ¡Ejjum! ¡Eh! ¡Sí! ¡La cita! ¿Qué tal? ¿Por qué estás rompiendo la... La nieve? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quería contarles Que mi mami Lion y yo Tenemos un Instagram Que está aquí Y él está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo Vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan Los que tienen un Instagram A seguirme A Instagram Y van a enterarse De muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos También recordarles Que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir Por allí Que ahí estoy publicando Muchas cositas también Interesantes Que no les cuento En otro lugar Así que vayan a seguirme En Twitter Aquí está Pongan seguir Y listo No se olviden también De activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets A todos ustedes Que hagan cositas así como ella Así que No se olviden En la descripción está también Ah no Mientras llegabas Ah está entretenido A ver Uno Dos Tres Ya no Ya 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 Pero Pero si Te voy a llevar a la luna Eso dicen todos ¿Verdad chicos? En los comentarios Díganlo también ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿A la luna? ¿Sí? ¿Me vas a llevar a la luna? ¿Sí? ¿Me vas a bajar las estrellas? ¿Sí? ¿Me vas a decir que me amas más que la galaxia entera? ¿Sí? Ay lo típico que dicen todos y todas Ven, ven, ven ¿Qué? ¿Qué pasó? Sígueme ¿A dónde? Vamos a ir a la luna ¿Pero a dónde? Ven Pero yo Lo tengo todo preparado Espérate, 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 espérate ¿Es en serio que vamos a ir a la luna? Pensé que era mentira Que era No Esas típicas frases que dicen Vamos a la luna Y te bajo la del sol Y todo es mentira Bueno, si me bajas del sol no quiero Porque me voy a incendiar, ¿sabes? Adipta Iba a decir algo, pero Family friendly Bueno, ven Eric, ¿qué te sucede? Ya se está convirtiendo como su papá Su papá payaso Chicos, ¿se imaginan que ese Eric se convierte en su papá payaso? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Sería un papá? ¿Sería un Eric súper payaso? ¿Sería un súper payaso malo? Porque tu papá es malo Porque no se debe saber que tu papá es malo Porque si sabes que tu papá es malo Te puedes poner triste Todo, tu papá es bueno Eh... Sí Sí Creo ¿Qué crees? No sé, pero No sé qué fue todo eso que dijiste, pero Gracias No te entendí absolutamente nada, amorita Pero qué Solo sé que te quiero Ay, qué bonito ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ay Oye ¿Qué me decías? Nada, me voy a poner esto para podernos ir a la luna ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Espérate Tú también lo tienes Ay, sí, es cierto Ay, sí, es cierto A ver, déjamelo Pongo esto Esto Pero sí, ya lo tienes ¿Qué te lo vas a poner? ¿Ya lo tengo? Recién Ven, súbete ¿Oye? Oye, esta Esta bandera la hiciste tú? No Yo no tengo un arte tan horrible ¿Qué significa? Mira Es una cara con cuernos Y luego jeroglíficos Dice like Y suscríbete, amorita Ah, ya, con razón ¿Sí? Ya me suscribí No, Eric, no ¿No? No ¡Eric! ¿Por qué estás tan tímido? Ya, perdón Hashtag drama ¿Pero por qué estás haciendo drama? Ay, nada ¿Cómo que...? No lo sé Eric, escúchame Me pones nervioso, morita Sí, amigo, es que te pones nervioso ¿Pero por qué te pones nervioso? No estoy cerca de ti Ahora sí estoy cerca de ti, mira Ahora estoy lejos ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te...? Nada, nada No me pasa nada Solo me sonrojo ¿Estás sudando? ¿Estás sudando? ¿Estás rojo? Sí ¡Te estás muriendo! ¡Eric, te estás muriendo! ¡Respira, Eric! ¡Respira, Eric! ¡No te vayas! ¡Ped, no te vayas! Oye, vien para de aquí ¿Por qué te vas? Siempre haces lo que quieres Siempre haces lo que quieres Siempre haces lo que tú dices Y así no es Tenemos que ser iguales Tenemos que decir lo que uno quiere Lo que el otro no No tienes que decir Ya no, Eric, por favor Perdóname Te quedo Ya, perdón Vamos Ahora sí, súbete Súbete Ay, Dios ¿Dónde te vas? ¡No! Bueno, yo también voy ¡Súbete un cohete! ¡Vámonos! ¡Cuánto necesito! ¡Una! ¡19, 18, 17! ¡Preparados! Tengo miedo Eric, tengo miedo Esta es mi primera vez Tengo mucho miedo, Eric Tengo Yo también ¡Sí! ¡En todo ese mundo! ¡No! 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 ¡Cómo se para! ¡Cómo se para! ¡No! ¡No! ¡Pero qué! ¡Me está viendo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡Aaah! 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 ¡La tierra! Cuenta la leyenda Bueno, no, no cuenta la leyenda Cuiden la tierra, chicos Estaba la contaminación Bueno, ya ¡Ethi! 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 ¡Ah! ¡Lorita! ¡Llegaste bien! Oye, mira Dejamos pasitos Mira Un pasito Dos pasitos ¡Mira! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Ya, ya! ¡Dime! ¿Cómo me hiciste para venir aquí a la luna? Yo pensé que era mentira ¡No! ¡Era verdad! Yo por ti haría lo que sea ¡Aaah! Es lo mismo que dicen todos igual ¡Aaah! ¡Pero aah! ¿Qué? No me mires así, por favor No me mires así ¡No! ¡Ethi! ¡Es la luna! ¡No me dejes una! ¡No es cierto! ¡Mentira! ¡Casto millones de dólares Para traer a luna De los mejores que he enseñado ¿Quién es que eres? ¡Mentira! ¡Eri! Es mentira Escúchame Muchas gracias por traerme aquí Ahora enséñame Enséñame parte de la luna ¿Qué te enseñó? No sé No la conozco ¡Mira cómo saltamos! ¡Mira! ¡Uno! ¡Ocho! ¡Eri! Espérame Ya vamos a llegar Donde te tengo preparada La sorpresa ¡Otro! ¡Cinco! ¡Tú sí! Llévame donde quieras Yo estoy Yo estoy Bingotizada por los saltos ¡Cinco! ¡Se! Espérame ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No quería ver qué era eso! ¡Diez! ¡Dose! ¡Dose! ¡Un perro espacial! ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que estoy alucinando No te preocupes Mira Aquí Aquí vamos a comer ¿Y la comida? ¡Ah caray! Bueno Buenas tardes señores Bienvenidos al hotel de la luna ¿Qué haces aquí Dani? Él es el mayordomo Exacto Soy el mayordomo lunar ¡Perfecto! ¿Eres un mayordomo? Exacto ¿Desde cuándo trabajas en la luna? No te preocupes Por favor rescata Mira aquí Me tiene una parrueta Ah bueno Sí ¿Qué quieren para cenar chicos? Eh yo Espérate Voy a ponerle esto aquí ahorita ¡Ay qué bonito! Ha conquistado Aquí no queremos esas muestras tampoco Por favor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo rompes? Toma ahorita Dame por favor ¡No! ¡Ay qué bonito! Se puede poner un arroz en el espacio ¡Sí! ¿Por qué te ves eso? Yo solo te estaba imitando ¡Ay! ¡Ay! ¡Eri! A ver otra vez Salta, salta, salta Pero espérate Salta, salta, salta ¡Ay no! ¡A la rueda! ¡A la rueda! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay qué es eso? Mira Un vendedor de bonais en la luna ¡Guau! Lleve Lleve su rica cita Y si estás bonais Dani tú en la luna ¡Dame tres! Como en la tierra vendes cosas ¿no? Exacto Tenga un tanque de oxígeno para usted Y otro tanque de oxígeno para el joven ¿Esto se come o qué? Gracias Pues eso no Ese me estaba acabando ¿En serio? ¿Tú cómo? ¡Se nos acaba! ¿Dónde? ¡Al oxígeno! ¡Perfecto! 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 Bueno pues dame la comida ¿Dónde está la comida? ¡¿Dónde está la comida?! ¡Me llevas una cita donde no hay comida! ¡Mayordomo! El mayordomo está muerto ¡Mande! ¿Dónde está la comida mayordomo? ¡Mande! ¿Dónde está la comida? Aquí está Traído desde la tierra ¡Pero si eso es un árbol! ¡Es un árbol mayordomo! ¡Mire! Si rasco mi pancita Puedo vomitar algo ¡Ay no! ¡Perfecto! ¿En serio contrataste Este mayordomo? ¡En serio! ¡No me van a querer! ¡Ah mira un pastel! Un mayordomo Que vomita Y se volvió ¡Ay no! Este sitio Es un fracaso Erick Pero Él me dijeron Que era el mejor mayordomo ¡Pero si es Dani! ¿Cómo le vas a creer? ¡Míralo! ¡Oye la gante! ¡Míralo! ¡Hola Dani! Y lo sigo viendo morado No sé por qué Es como que tiene Una radiación morada Se va a morir Pobre chico ¡Es que es un perro en un árbol! Ya sé Ya sé Bueno no importa ¿Y ahora cómo regresamos a casa? No hay ni ese cohete Pero solo uno puede regresar Pero Pero Ay no Dani bájate de ahí Dani no te metas Dani ¡Dani! ¿Qué no qué? ¡No! ¿Qué no qué? ¡No! ¡Corre! ¡Erik! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Esperen! Se olvidó la cartera Morita ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay! ¡No! ¡Hala! ¿Qué hiciste? ¡Ay baby! Soy súper fuerte Miren ¡Pero por qué! ¡No! ¡Chicos! En los comentarios Dejen ¿Cómo nos vamos a escapar de aquí? Que hay solo un cohete Y somos tres ¡Díganos qué hacer! ¡Ah no! ¡Déjenme la boca! ¡Ay nos vemos! ¡No! ¡Está abocando Lala! ¡Sale! 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 ¡Díganos en los comentarios Y no se olviden de dejar un like Y suscribirse Si no están suscritos ¡Adiós! ¡Adiós chicos! ¡Díganos en los comentarios ¿Cómo irnos? No Dani Ahí Dani se va ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!